Pajarito Pajarito, platanero, pajarito Acaba de llegar el pájaro mañanero No deja de picar y el plátano le supo bueno pajarito Pajarito, platanero, 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 pajarito Y aquí está Eliseo Herrera, compadre Y ese pájaro come plata Fuera donde que va ¡Sí! Pajarito, platanero, pajarito Acaba de llegar tu canario ni es tu cero Ese se llamará el pájaro, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Acaba de llegar el pájaro, platanero Ya comenzó a picar y el plátano cayó en el suelo, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, vadanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito ¡Suscríbete! 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 Y empezó Ricardo Ray, tocando su jala-jala Luego vino Ray Barreto, tocando ritmo de bala Y después Willy Colón, tocando Cheque Colé Ahora vienen todos los besos, tocando Goriza Goriza, oh oh oh, Goriza, oh oh oh, Goriza Este ritmo, comandante, trajeron a Nueva York Con un movimiento suave, suave y obedejo Goriza, oh oh oh, Goriza Oye, y si mato, agárrame a don Héctor, que ya se va Guantala, a levanta, a levanta, se parao Empezó Ricardo Ray, tocando su jala-jala Y mi pollo lo escuchó, y ahora está de bala Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala, a levanta, a levanta, se parao Y con el detalle, vamos el cobaye A Cali, Cali Valle Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala, a levanta, a levanta, se parao En la calle, en la calle, en mi barrio, Simón, Polibar y el Peñón Todos mueven la cintura, al combate los besos Guantala, a levanta, a levanta, se parao 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 Allá en la cuarta con quince, toda mi gente gozo Ahí se encuentran todos los lobos, que vienen de Nueva York Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala mi mami, guantala mi mami, este me la aguanta Mira la falla Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala, a levanta, a levanta, se parao Yo traigo la salsa, yo traigo el sabor Soy tu inventimiento, yo traigo la salsa Guantala, a levanta, a levanta, se parao Guantala, a levanta, se parao A la feria de Cali, póngale calor Ay, anoche salió la luna Por la esquina de las paradillas Como esa luna ninguna No se encuentra ni en Sevilla Ay, anoche estaba Teresa Asomada a la ventana Una negra como esa No se encuentra ni en La Bajada Luna, luna colombiana Mi bella luna caleña Si pasas por su ventana Dile que muero por ella Dile que me está matando Con su boquita de grana Dile luna colombiana Que tiene en sus ojos Pulgores de estrellas Dile lunita caleña Si ves a mi dueña Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Carita morena Que muero por ella Pero que luna tan bella Que muero por ella Que la lunita caleña Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Tu carita morena Que muero por ella Pero que luna tan bella Que muero por ella Y en Sevilla la del valle Hay muchacha que resista La mirada enamorada De nuestro bello bajista Que muero por ella Tu carita morena Que muero por ella Que muero por ella Que lunita caleña Que muero por ella Luna, luna colombiana Mi bella luna caleña Si pasas por su ventana Dile que muero por ella Dile que me está matando Con su boquita de grana Dile luna colombiana Que tiene sus ojos Pulgores de estrellas Dile lunita caleña Si ves a mi dueña Que muero por ella Me gusta gozar Y forma mi perranto Me gusta gozar Y forma mi perranto Y ahora baila en todo el tés A los ojos un río Y ahora baila en todo el tés A los ojos un río Y ahora baila en todo el tés A los ojos un río Y ahora baila en todo el tés A los ojos un río Ahorita en la E Una muchacha sencilla Ahorita en la E Una muchacha sencilla Cuando está bailando Mueve hasta las costillas Cuando está bailando Mueve hasta las rodillas Cuando está bailando Mueve hasta las rodillas Cuando está bailando Mueve hasta las rodillas 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 ¡Gracias! 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 Avise a la policía, también a los periodistas, en la voz de Maritierra algo le puede pasar. Si te vamos a ayudar, pero nos tienen que dar Una sella de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un marrano ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe raría Levanta pesa, le gusta el gol Es comunista y espiritista Chupa cannabis y se va a pancón Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Si te vamos a ayudar, pero nos tienen que dar Una sella de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¿Por qué no se volve yaó? ¿Cuál es el cuerpo de una ballena? ¿Cuál es el consumo de una ballena? ¡Ah, guy, guy ¿ariz N da sino con puerta! ¿Cuál es el peso de una ballena? Así que county no me ha perdido Y esas vetradivas al a mi mujer Yo soy el negro sabroso que cuando bailo me agacho Cuando yo bailo la cumbia la bailo abierto de brazo Si tú bailas cumbia de la u, yo te bailo cumbia agachao Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao Sabroso bailar la cumbia, porque la cumbia se siente Sabroso bailar la cumbia, porque la cumbia se siente Si es con las velas prendidas, se baila cumbia caliente Si es con las velas prendidas, se baila cumbia caliente Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao ¡Ay, rica y cumbia! ¡Para que lo baile la acción, vengan! ¡Está pronto en la lujana! No me quiten el sombrero, ni me pisen las abarcas No me quiten el sombrero, ni me pisen las abarcas Que voy bailando la cumbia, cerquita de una fogata Que voy bailando la cumbia, cerquita de una fogata Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia de lao Y tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia de lao ¡Ey, ey! Son los años, ya no puedo ni caminar Ya no puedo ni dormir Hace tiempo que he notado que la vida me ha cambiado Hasta el modo de vivir Me doy cuenta que mis ojos necesitan ya de antojos Para ver y distinguir Me he fijado últimamente que me falla hasta la mente Cuando quiero recordar Y ya he visto que de plano Que si no es en aeroplano Ya no puedo caminar Son los años, compadre, son los años Son los años que empiezas a cargar Son los años, tengo noventa y ocho No me fallo a cargar No, 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 no No, 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 todavía no Cuando voy camino al centro El pimpollo que me encuentro Me deslumbra con su andar Hago intentos de seguirla Y el esfuerzo me fatiga Y me quedo muy atrás Cuando voy de serenata A decirle a aquella ingrata Que me muero por su amor La ventana nunca se abre Y aparece al fin su madre Que me canta esta canción Son los años, compadre, son los años Son los años que empiezas a cargar Esto es para los viejitos A brincar los viejitos Cuando voy a alguna fiesta Al saber que ya la orquesta Se revienta con el swing Hago esfuerzo de pararme A bailar con mi comadre Y no le puedo cumplir Los domingos en la tarde Siempre busco algo agradable Pa' poderlo disfrutar Me detengo en el cocine Y a mitad de lo que encibe Me da sueño y a roncar Son los años, compadre, son los años Son los años que empiezas a cargar Oiga, bueno Oiga viejito ¿Y a usted le gustan los pantaloncitos calientes? No, a mí me gustaban Lo que calientan los pantaloncitos Cuidado con la bomba No, a mí me gustan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustan los pantaloncitos calientes Yo no sé qué le pasa a Carolina Ella siempre me tiene dibutado Ya no quiere salir de la cocina También se la pasa en el otro lado Carolina me tiene aboyornao Pero yo no sé cómo es que es la cosa Ay, quiere que yo le toque la bomba Porque la quiere bailar a medio lado Ella no la bailaba La bomba Pero ahora sí la baila La bomba Carolina aprendió La bomba A bailarla sabrosa La bomba No, a mí me gustan los pantaloncitos calientes La bomba 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 Yo no sé qué le pasa a Carolina, ella siempre me tiene disgustado Ya no quiere salir de la cocina, también se la pasa en el otro lado Carolina me tiene aboyornao, pero yo no sé cómo es que es la cosa Ay, quiere que yo le toque la bomba, porque la quiera baila a medio lado Barranquilla si baila, la bomba, la jena si goza, la bomba La bomba, la bomba sabrosa ¡Vamos Bogotana! ¡Viva los pobres! ¡Esto es mi pueblo! ¡Colombia, Colombia! Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor, porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo, perene de una amistad Que labró en la tierra, querida de sus paisanos ¡Vaya pues a dormir, vaya allá! ¡Vámonos para allá! ¡Eso sí! ¡Esta es Colombia! A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Ya vivo mejor, llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de ese misterio Señalando bien estará el camino de la partida Primero se fue, la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted, solito pa' Barranquilla ¡Vaya, puta zapata! ¡Vaya, puta zapata! ¡Oye, madre mía, te cuido, te recordaré! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, Mario! ¡Ahí viene Nazaret! Se perdió el dinero, se acabó todo hasta el gurrufero El techo seguro como el alero de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Fue la flor diferente que renovara mejor su aroma Primero se fue la vieja para el cementerio Ahora se ve usted solito para Barranquilla Me voy pa' guarda, me voy, besoño mío Yo soy el viejo Miguel, mi, mi Venga, 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 venga Bien, 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 bien Allá, ay, por acá, allá, por acá, allá, por acá Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carito! 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 ¡Carito!